Empieza a grabar. 5, 4, 3, 2. Ok, pues ya estamos en la hora de la entrevista aquí en Vive la Música. Nada más y nada menos que con los duchones de Culiacán. Bueno, antes que nada vamos a presentarnos, ¿no? Muchos ya sabremos empezar de allá para adelante. Muy bien, pues ellos son los duchones de Culiacán. Muchachos, se les olvidó, o sea, cazados, sorteros, diudos, malvenidos. Estos son los duchones de Culiacán y nos están presentando su nuevo material, Mundos Diferentes, que es precisamente lo que vienen a proporcionar este año. Las canciones que nos traen son este material. Así es, lo venimos presentando lo que es el nuevo material que se titula Todos Mundos Diferentes, ahí para toda la gente que es amante de la música norteña y que pues ahora les gusta la música de Culiacán y que pues ahora les gusta la música con tuba. Aquí estamos presentándoles el nuevo material, ¿no? Dos Mundos Diferentes, con todas las canciones y pues poniendo los pedidos por ahí. ¿Y por qué este nombre de dos mundos diferentes? Pues de muy diferente porque hicimos ahí, entonces, mostrarle a la gente la música acelerada y la música. Entonces, ya vemos los temas de desagradores de mayo, entonces, hicimos parer por eso los dos diferentes porque viene a la música acelerada y la música. Ah, muy bien, mitad, mitad. Oye, yo quiero, a ver, quiero enseñarles. Exactamente. Tiene cara de marzo, o sea, aquí en la foto salió muy malo. ¿Por qué? A ver, a ver. Pero no botamos, no botamos ese acudo. Ya la mosca. No, no. Sí, que le aman, que es malo ese evento. A ver, a ver. ¿Son rudos o no son rudos? Como que me pestañeó así como que. ¿Son rudos o no son rudos? ¿Son rudos, viejo? ¿Son rudos? No. ¿Son rudos cuando me quita nomás? Yo no sé. Estamos a una manera moja, por lo que somos tranquilos. Nada más cuando cantan, ¿no? Solamente cuando estamos cantando ahí sí, son muy bien rudos. Bueno, ok, y a ver, ¿cuál es la canción favorita de ustedes de este disco? ¿Cuál es la que más te hiciste en contacto? Pues si en lo personal, básicamente nosotros somos, conocemos los corridos, ¿verdad mi compa Juan? Este, máximos exponentes del corrido fuerte, pero en lo personal, lo bien es lo romántico, lo romanticón, lo cachontón, acá no. Mi compa Juan don mi respeto, porque a pesar de que las canciones, las, las, todo el disco es de, todo el lo compuso de composición, mi compa Juan Carlos Toto, y este, aquí con ingeniero de grabación, también este, es el que hace las grabaciones aquí para muchos de aquí y acá, pero en lo personal mío es lo romántico, algo así como la mentirosona, la conoces, la conocemos muchachos. Ay, ¿te conocen o qué? Oye, Diego, a ver qué interesante, entonces, yo no sabía esto, Juan, tú compones los temas. Así es, gracias, yo creo que, pues, nos da la gracia de escribir y pues, ahí es una lucha, empezamos con unas cuantas cancercitas ahí, un poco más reciénito, y uno corrido, ahora estamos discusionando lo que es la banda, y lo que, y lo que son los temas arománticos, y el que se mueve, pues la verdad, estamos, seguimos adelante y escribiendo, tirando letras ahí en el día. Juan y Miguel son hermanos, son hermanos, ¿verdad? Y participan entonces los dos en la composición de estos temas, solamente si te ocurre a la mitad, y tú participas en la composición de la música, ¿cómo es esta, esta posición de esta sociedad? Pues yo creo que entre mi hermano y yo, y pues el resto de los muchachos del grupo hacemos una buena mancuerna, mi hermano viene y me dice a mí, ¿sabes qué? Tengo un tema nuevo. Yo le digo, pues sale, vamos a entrar al estudio, pues yo, tenemos un estudio casero ahí que hicimos nosotros, que ese es donde, gracias, podemos producir toda la música. Y nosotros, para gente que no sepa, pues nosotros producimos toda la música, 100% de los muchachos, desde la letra, hasta los arreglos musicales, la música, todo, todo, 100%. El aumento del estudio, como te iba diciendo, si él me dice.